Capturamos a dos delincuentes que minutos antes habían realizado un millonario hurto en Medellín. Dos tipos en el barrio Colombia llegan a un local comercial, intimidan a la víctima, entran, cogen unas cajas con equipos tecnológicos, los montan a un camión, un camión que de hecho tenía una placa alterada, y se dan a la huida. Una persona que estaba en el lugar y fue testigo llama inmediatamente al 123, quienes le responden y dan instrucción a nuestros visualizadores para que emprendan la cacería del vehículo. Nuestras cámaras de tecnología identifican el vehículo cuando va en la 70, le hacen el seguimiento, alertan a las autoridades de policías y en la vía hacia el mar logran la interceptación del vehículo, logran la captura de estos dos bandidos, logran la recuperación de la mercancía, avaluada más o menos en 200 millones de pesos, y ponen a disposición de la justicia a estos dos delincuentes. Un llamado a toda la ciudadanía para que denuncien. Todas nuestras cámaras, todo nuestro personal de la Secretaría, toda la Policía Nacional, está 24 horas, 7 días de la semana dispuesta a reaccionar de manera inmediata para atender cada uno de estos casos y poder dejarle claro a los bandidos que aquí nosotros estamos desde el lado de los ciudadanos para protegerlos, para cuidarlos, y vamos a demostrar cada vez más que el trabajo de estos criminales en Medellín se está volviendo cada vez más difícil. Gracias. Gracias.